Muy buenas amantes de The Legend of Zelda, amigos de amantes de The Legend of Zelda y amantes de amantes de The Legend of Zelda Me he alejado un poquito de la situación de inicio porque nada más aparecer, ya me estaba persiguiendo un guardián Y no me hacía ni pizca de gracia Así que, vale, lo que voy a hacer es ir a conseguir unos cuantos... ¿Eh? Rábano Vivaz grande Por su mayor tamaño este Rábano Vivaz contiene más sustancias regeneradoras, ¿vale? Tu energía vital más allá del máximo, ¡qué bien! Lo que voy a hacer es ir otra vez a Kakariko y probablemente a la aldea de Atelia para conseguir materiales en la mina que había cerquita Para poder venderlos y conseguir cosillas para la armadura Me gustaría acercarme a esa zona por si hay algo, pero me da miedo que me pille este guardián Así que igual lo que hago es directamente me teletransportaré Si veo que no hay nada Y nos vemos allí ¡Eh! Resorte ancestral, mira que bien Vale, otra cosilla que había, eso es lo que tengo que hacer Tengo que... Tengo que investigar un poco en esta zona por donde los guardianes para que me den tornillos y resortes Para poder mejorar lo que es la piedra seica que nos dijo Prunia que nos la podía arreglar Bueno, arreglar, mejorar Para tener, pues yo que sé, más potencia con las bombas o con lo de magnetismo y cosillas así, ¿vale? Así que bueno, voy a intentar coger unas cuantas por aquí Que tengo ahora mismo, no sé cuántos tengo Eh... Creo que es... Eh... Aquí Tengo tres tornillos y dos resortes, vale Pues igual intento conseguir alguno más sin que me pillen los guardianes Ya me han cazado Vale, pues... Vale, tornillo ancestral Y... La pringo A ver, a ver ¡Uf! Maldigo una y mil veces a los malditos guardianes de las narices O sea No os podéis ni imaginar lo que me costó ayer salir de esta zona A ver, lo que me costó llegar hasta aquí Y no os podéis imaginar lo que me costó escapar Para poder llegar aquí al centro O sea, fue terrible, de verdad, ¿eh? Fue algo... Horrible Y debería coger piezas Pero es que claro, cada vez que me matan Me las quitan Entonces Es un fastidio enorme Vale, voy a intentar pillar esta de aquí A ver Perfecto Uno por aquí No sé si habrá más Y voy a intentar coger Ese de ahí Si no me ven, claro Resorte ancestral Perfecto Vale, voy a intentar coger... No, ese ya igual no Es igual es jugármela mucho Es que... Telita para salir de aquí, ¿eh? Voy a intentar buscar a ver qué puede haber por aquí Por si hay alguna cosilla Vale, aquí hay otro Bueno, como visteis también Ayer conseguimos la espada de fuego O sea, fue una pasada Porque vi el árbol ese y dije Bueno, aquí... Aldea Mave Bueno, esto ya no tiene mucha pinta de aldea Pero vaya Eje ancestral Vale ¿Esto qué es? Anda, mira, armas Mandoble oxidado Bueno, esto no dura mucho Pero me sirve En caso de que... No tenga nada Voy a tirar esto Porque son como... Más fuertes ¿Veis? Aunque tengan... Aunque estén más rotitas Como que aguantan más Vale Voy a ver... ¿Este ya lo he visto? ¿Lo he examinado? Sí Vale, voy a ver si hay alguno más Aquí hay otro A ver si hay algún tesorito por aquí Eso es, mira Siempre en estos sitios es bueno explorar Para ver si encontramos cosas Flechas de hielo, ¿ves? Lo que decía Es bueno explorar A ver si encontramos cosillas Porque nos pueden... Mira, otro tesor Nos pueden venir muy bien para después Tornillo ancestral Es bueno esto Que me he dado cuenta Que hay que examinar Todos los... Todos los guardianes muertos Porque, joder, dan cosas Flechas de madera Y no me había dado ni cuenta La verdad Vale Pues voy a ir a asaltar este campamento Buah Genial Vamos a repartir tortas En cuanto caen al agua Mueren, ¿eh? ¡Ostras! Buah Vale, vale Lo he tirado En cuanto caen al agua Mueren Así que Perfecto Vamos a tirarle Una flecha normal a este A ver Perfecto Vamos a ver Aquí hay un montón Que avisan a gente Toma Yo quería... ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay algo Aquí hay algo Esto tiene buena pinta Mandoble de soldado En serio Pero si es lo mismo que siempre Luego aquí abajo Hay algo más, ¿o qué? ¡Eh! Ya sé lo que voy a hacer con estos Hola, chicos Buah Buah Perfecto Perfecto Dormiditos Qué bien les va a venir esto Buah, qué rico Pon Ah He fallado un poco Toma ahí A ver si le consigo Dariento a la cabeza ¡Toma! Igual me deja un arma Interesante ¡Eh! ¡Eh! Perfecto ¿No tengo más flechas? Buah, sí Las de hielo Pero no las quiero gastar Voy a gastar las normales Toma Me vale A ver Toma Y para abajo No me han dejado nada Por aquí, ¿verdad? ¡Eh! Un cofre A ver Rupia plateada ¡Cien rupias! ¡Toma! Oye Pues genial A mí me vale ¡Ostras! ¿Cómo cojo eso? Claro Eh Tirándome Pero Mal rollito, ¿sabes? Nah Me piro de aquí ¡Oh! Bien Seguiré teniéndolo, ¿no? Cien rupias Sí ¡Oh! Otra vez Es que Madre mía Vale Me voy hacia el santuario ese Y así Lo desbloqueo ya Y lo dejo Preparado Genial Creo que aquí Me va a llevar la corriente Vale No pasa nada Vamos Vamos Perfecto San A campo de flores ¿Se puede saber ¿Se puede saber qué estás haciendo? No te cargues las flores Eh, no es mi intención, ¿vale? Planteo estas flores con todo mi amor y cariño Procura no pisarlas No pises las flores Vale Pruebas heroicas Ojo, eh No pises las flores, tú Vale, por aquí Por aquí No, por aquí no A ver, por aquí Tú No pises las flores A ver Tiene que haber algún camino Que no Piséis las flores ¿No lo entendéis? Ostras No le hagas daño a las flores También sienten dolor, ¿sabes? Lo siento Hay un rastrillito, eh Pero claro Si me meto La preparo Vale, ya hemos llegado Eh Flores Ahí está Santuario de guiar Hay un cierpito Adiós Me cago en ¿Quién me ha tirado una piedra? Has sido tú, ¿verdad? Anda, anda Mira Toma Ponto la hoja en la cara Lubina de Hyrule Globo de Octorock Qué bueno Se le ha hecho un gol, tío Vale Pues tenemos una torre ahí Me viene Me viene perfecto Estaría bien Liberar una torre Por capítulo Bueno, liberar Eh Primero aquí Que seguro que hay armas Y provisiones Mira cómo se esconden Mira cómo se esconden Eh Toma Jejeje Cómo vuelan, tío Toma Buah Es súper bestia esto, eh Encima Encima no saben ni por dónde Les da el aire A ver Buah Increíble Eso sí, en cuanto tocan el agua Adiós, eh Espera ¿Ese qué está haciendo? Eh ¿Lo habéis oído? Se acaba de tirar un eructo Mira, 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 mira Increíble Se está comiendo todo Y se tiene eructos Nada, mejor ¿Qué? Ahí va Una buena comilona Antes de morir A ver Catapum Viendo a tomar por saco Buah, cómo han pillado, ¿no? A ver, a ver, a ver Uh Vamos, venga, venga, venga Toma Ahí Buah Están pillando por todos Voy a cargarme a este A ver si acierto Uh Toma Buah Vale, vale, vale Entra, entra Uh, uh Perfecto Vale A volar todo por los aires Acercaos, acercaos, acercaos Toma Bueno Alguno ha sobrevivido Pero poco le queda Genial Ahora por ahí Anda, anda Mira lo que encontró por aquí Vale Vamos a ver Santuario de Idar Lo vamos a desbloquear Y así nos podemos teletransportar Eh Omitir Que ya no lo sabemos Para que os ubiquéis Estoy ahora mismo ¿Dónde estoy? Aquí Que todavía no he desbloqueado la torre Y la tengo que desbloquear Así que Lo que voy a hacer es Ir ya directamente Vale Vamos a subir la torre A ver Torre de picos gemelos Genial Vale Pues vamos para arriba Vale Vamos Vamos Arriba Eso es Perfecto Como siempre Unas vistas De la leche A ver Como se nos ve el mapa esta vez Me encanta O sea Esta animación De las torres Eh He visto una cosa roja ahí No sé si la habréis visto vosotros también En la pared justo Vale Ya tenemos otra zona de teletransporte por aquí Y ahora Voy a seguir explorando un poco Y voy a ir A la aldea de Atelia Estoy recogiendo materiales Por todos lados Para poder venderlos Y hacernos Con esa Equipación tope chula De Seik Que vi En Kakariko Y que más Yo quería comprar algo más Así Flecha comba En Atelia ¿Vale? Vale Pues ya tenemos Otra región ya Desbloqueada Genial A ver si puedo No Esto no Esto Vamos a hacerles volar un poquito Por los aires Es que es Es que es increíble Como vuelan Tío A ver Uy Que le estoy zurrando con una antorcha Claro Claro Con una antorcha no Me iba a hacer mucho daño Anda Anda Mira quién tenemos por aquí Mira con qué nos vamos a hacer Con qué arma tan chula Vale 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 Hola Toma Vale A este Lo mejor será Tirarle de hielo Uh Qué mamón ¿Dónde estás? Uh Me he pillado ¿Dónde estás? Eh ¿Ya está? Centro mágico Que dispara bolas de fuego Frojado por un mago De la antigüedad Si se usa para golpear De forma directa Se romperá al instante Vale Hay que cuidarlo A ver Uh Eh Que rebota ¡Cómo mola! ¡Ostras! 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 Lo estoy quemando todo Sin querer Bueno Hola, hola, hola Si parece una bola de estrés Super Mario Uy Se me ha gastado Vaya Menos de la caca Eh Que ya vuelve Eh Eh Lo fastidies Vale Lo guardo Ah, vale Tengo que encestar Alguna ahí ¿O qué? Oye ¿Quieres Limpio? A ver Uy, uy Perfecto ¡Eh! ¡Bien! Oh, me has pillado Se me ha colocado Oye ¿Ese puente? Oye ¿Y ese puente? Vale Voy a ir para allá Ipso facto ¡Ostras! ¿Pero tú? ¿De qué vas? Te quito la cabeza Y mira lo que hago con ella ¿Quieres tu cabeza? ¡Uy! ¿Cómo se pone el brazo? ¿Quieres tu cabeza? Mira, toma A la forra ¿Ahora qué? Tío, listo Uy, se ha muerto Pues vaya A ver si puedo acercarme al zorrito ¿Eh? ¿Lo habéis visto? En el cielo Un cometa Si aquí ya estoy Oh, Dios Oh, Dios No La luna roja Otra vez La luna carmesí Vuelve a brillar Esta noche De con mucho cuidado Bueno 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 Mal rollito Me han dicho ¿No? ¿No? Gran puente de Ilia Vale Aquí ya estuvimos Sí, pero Ostras, eh O sea Están saliendo Cosas negras Por todos lados En plan Ostras Ojo, que susto me he dado Eh ¿Qué demonios Es Esa Cosa Le puedo tirar Con la flecha Vaya Pero ¿Lo estáis viendo? Bueno Imaginaos Enfrentaros A eso No habrá más Ha salido Del agua Tío Estoy flipando Me parece muy chungo Pero también Una preciosidad Que caña Por favor Y al agua Que se va Tengo toda la curiosidad Del mundo O sea Necesito acercarme A esto Estoy alucinando Necesito tirarle Una flecha Y darle Ni llego A ver A ver A ver A ver Estoy flipando Con este bicho No sé Que os parecerá A vosotros Pero yo estoy Flipando ¿Será malo? Eh ¿Eso viene a por mí? Creo que sí No No No, no Mira por mí ¿Pero qué? ¿Podría volar? Buah Pero qué caña Fuah Ni de broma No es cierto Es pura magia ¿Por qué? ¿Eso brilla Allí? Vale Voy a ir Voy a ir Necesito Ver qué es eso Escama de Faren Esta valiosa escama De Faren El espíritu dorado Almacena una gran carga eléctrica Puedes usarla para cocinar Aunque hacerlo sería un desperdicio Me estaré diciendo que es una escama de dragón Uy, un cofre Lanza Zora Lanza muy popular entre los Zora Empleada tanto para pescar Como para proteger el territorio de enemigos Forjada con un metal especial Es más ligera de lo que aparenta Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Con que eres un centro de fuego Bueno, igual tiro la antorcha a tomar por saco A la mierda Lo quiero Buah, estos tienen pinta de duros Torre del lago Vale A ver, a ver, a ver Venga, va, va, va Perfecto Y así con la tontería Pues ya tenemos otra torre más Vale Torre del lago Desbloqueadísimo Vale, vamos a ver el mapa Como es Así poquito a poco Vamos desbloqueando torres Luego iremos a por santuarios Y así vamos haciendo cosas diferentes En cada vídeo Porque si no Mal plan Vale, genial Ostras, esta es grande Se ha actualizado el mapa Vale Vale Pues ya me he venido para aquí Creo que voy a dar primero Un paseo por la tienda A vender las cositas Y nos vamos a despedir Porque aunque no ha habido mucho En el vídeo Pues aparte de las torres Y alguna cosilla Que pueda poner más No Es que no ha salido demasiado No ha salido demasiadas cosas interesantes Así que Porque claro Me he ido a explorar Puramente O sea A ver si encontraba materiales A ver si encontraba sitios nuevos A los que ir Pero Aparte de que he encontrado muchas cosas Pues no No he visto nada interesante Que poder meter en el vídeo Así que no sé cuánto durará Igual este vídeo dura muy poquito O igual no No sé Porque Ah vale Un santuario He grabado Un par de Un par de horitas así Pero ya os digo Que no ha salido nada Tremendamente interesante Así que nada Voy a vender unas cosillas Lo primero Vamos a ver Aquí estoy yo Hola Que cuelgue se ha pegado esto No Más bestia A ver Termina otro productivo día de trabajo ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Me compras algo? Vale Pues ya he vendido unas cuantas cosillas Ahora vais a ver la cantidad de rupias que he conseguido Mirad Casi dos mil rupias No voy a comprar hoy cosas Lo que voy a hacer es despedirme ya Porque como os digo No sé No sé Qué duración va a tener este vídeo Y me parece que ya Está empezando a ser exagerada ¿Qué es esto? A ver Ostras 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 ¡Casaca forrada! ¿Pero es la de Link? No Bueno, venga Vamos a ver ¿Cómo compro? Vale Me compro esto Y el resto de cosas estas Ostras Armadura giliana Ostras 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 Vale No me voy a comprar todavía armaduras Me gusta Me gusta lo que llevo Lo voy a dejar ¿Quieres pasar Link? Me gusta lo que llevo de momento Porque me quiero comprar la de Seik Pero Ostras eso, eh ¿Otra armadura que tengo pendiente? En el siguiente vídeo Venimos A esta tienda Y a la de Kakariko Y arrasamos con todo Vámonos Para arriba Al laboratorio Vamos a ver Si por un casual Después de haber conseguido Unos cuantos tornillos Y unas cuantas piezas De De esto Me puede arreglar algo Vamos a ver ¿Tienes alguna pregunta? Eh ¿Cómo de qué cosas chulis? A ver Me alegra que me hagas esa pregunta Si me traes materias ancestrales Podré mejorar los módulos de la piedra Seika Harán falta Tres tornillos ancestrales Para mejorar el sensor Tres ejes ancestrales Para mejorar las bombas Y tres núcleos ancestrales Podré mejorar el paralizador A ver Chupi chuli Trae el remate Toma A ver Vale Puedo mejorarte la piedra Seika Vamos allá A ver ¿Qué modo lo quieres mejorar? El sensor Las bombas remotas El sensor Venga Eh Vamos a ver El sensor Seika Vale Necesitaré tres tornillos Bien Eh Chupi chuli Venga Vamos Vamos a mejorar el sensor Vale ¿Y ahora qué? No sé realmente Que estoy mejorando Eh Pero bueno Vale Se va a mejorar el sensor Seika Aunque no sé realmente que Vale Creo que es lo de No sé No tengo ni idea Lo que estoy mejorando La verdad Vale Vale ¿Cómo detectar elementos? El sensor también puede detectar otros elementos aparte de santuarios Al poner rumbo en la dirección en la que la señal sea más fuerte Llegarás al elemento buscado Vale Entiendo O sea que puedo buscar Puedo ponerle a buscar un elemento y Y que me lo encuentre Vale Ahora vamos a mejorar lo de las bombas Perfecto Uy Oh así que este es el sensor Seika Plus ¿Me dejas verlo porfa? Ya empezamos Oye ¿Te importa enseñar el sensor Seika Plus a Simon? Vale Eh Lo que vamos a hacer Ya os digo No quiero No quiero seguir Porque creo que esto se va a quedar muy largo Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí En el próximo vídeo Mejoramos El sensor Se lo enseñamos al tito Simon A ver que nos cuenta Y seguimos explorando por ahí Y nos vamos a buscar Más torres Y el segundo recuerdo A ver si lo encontramos Porque creo que está chungo Así que nada Espero que os haya gustado Ya os digo No sé lo que meteré en el vídeo Y lo que Quitaré Y bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta adiós Uuuu